De nueva cuenta, el presidente del Colegio de Médicos en Quintana Roo, Francisco Lara Buscanga, hace referencia a descomprimir el sector salud con la creación de institutos municipales de la salud en cada municipio y donde se atenderían casos de personas que van en busca de médicos y medicinas. Una de las propuestas viables para solventar la tensión en salud es la aplicación de los sistemas locales de salud a través de la implementación de un instituto municipal para la salud que se encargue de la atención desde el primer nivel. La prevención es básica para reducir hasta un 70% la consulta a enfermos y con esto también disminuye la carga económica en el aparato de salud. La educación para la salud es primordial en cada una de nuestras comunidades. Los sistemas locales de salud están diseñados para esto y un instituto municipal para la salud puede solventar la tensión y desconcentrar la cantidad de consulta que hay a enfermos en cada uno de los municipios. Con ello, insistió, se estaría oxigenando los hospitales de la entidad y dándole alternativas de salud rápida y eficiente a la población que hoy atiborra y espera en hospitales muchas horas, condolencias e inquietudes. Esta propuesta, expresó el galeno, ayudaría y ya la han presentado a las autoridades. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.